pan recién horneado sí en la expos en pazuchil 2022 productores de pan artesanal encendieron los hornos desde muy temprano y el olor a mantequilla chocolate y flores frescas se impregnó por todo el centro de cuernavaca luis alberto tiene más de 20 años dedicándose a la panadería artesanal y explica cómo se realizan estas deliciosas piezas la elaboración del pan de muerto es totalmente artesanal iniciamos primero por la elaboración de la masa obviamente la preparación de todo el producto la fermentación de la misma después empezamos a labrar lo que es la forma que nosotros le decimos a elaborarlo darle un tiempo de reposo para que tenga el volumen deseado posterior se hornea ya que está cocido ya que está horneado se le barniza se le decora para que tenga dulce porque hay muchas clientes que les gusta con dulce o muchas veces les gusta natural perfecto veo que también tienen otro tipo de variaciones los tienen rellenos con cubierta de chocolate digamos que ha avanzado también el tema de la panadería así hacemos hemos hecho una evolución tenemos panes cubiertos con chocolate tenemos de diferentes tipos de chocolate también tenemos panes con amaranto tenemos panes con diferentes semillas para darle una evolución estos panes tengo entendido que utilizan el azúcar y esta misma azúcar la pintan exactamente primero pintamos el azúcar hay dos colores el rosa y el blanco el blanco obviamente no se utiliza también utilizamos el chocolate como que volvía a repetir y para barnizar lo lo barnizamos primero con mantequilla y posteriormente se le pone el azúcar en cuanto están los precios bueno tenemos de los diferentes precios hay panes de 15 pesos de 20 pesos de 40 depende el tamaño y depende como lo que sí bueno pues estamos esperándolos con los brazos abiertos esperamos que nos visiten vamos a estar hasta el día martes 25 así que esperamos que nos visiten que vengan a degustar un delicioso y exquisito pan que prueba en un producto netamente morelense de cuernavaca al 100% y estamos aquí a sus órdenes disfruta de esta delicia en el centro de cuernavaca